¿Qué tal gente? Bienvenidos a un monólogo nuevamente acá. Ya te vi, estás viendo el video sin suscribirte, además estás viendo otro canal y la verdad que a mí no me gusta, eso me da un poco de celos. ¡Como el tema de hoy día! Mentira, a mí no me da, pero ustedes sí les da. O sea, sí da. Antes de empezar con este tema, uno de nuestros auspiciadores que jamás sentirá celos de nosotros porque siempre estará primera vez. ¡Pudorreces! ¡Está todo increíble! ¿Qué pasa es ese? Es el paso de retroceder, nunca rendirse jamás cuando le cae tierra a los ojos de Abandang. ¡Ay, qué increíble! Pero tú sí podrías, si tienes tu polo de retroceder, nunca rendirse jamás, diseñazo de Mundo Reset. Además, hecho como un afiche de la UFC, o sea, date cuenta, es un chiste, es un diseñador, es un ilustrador, es Mundo Reset. Como un afiche de la UFC, Raulito, mira este polazo de Mundo Reset, retroceder nunca, rendirse jamás. Así que si estás yendo al gimnasio, puedes usar este polo y haz a esas máquinas a sangrar como a Mei-Lin. ¡Sí, Mundo Reset! Y hoy vamos a hablar de los celos, esos que te consumen, te carcomen. Empecemos así de una distinción, muchachos. Los celos los sentimos todos. Buenos, mal, poquitos, bla, bla, bla. El problema es qué haces con esos celos. Si te lo puedes tragar, si te lo puedes pasar, o si te hacen hacer una escena, un escándalo. Ahí sí ya tienes que ir al psicóloguito. Hay gente que cela hasta por la hueva. Hoy está muy de moda los casi algo, Raul. No sé qué es. En mis tiempos, en mis tiempos, en mis tiempos, salías, eras saliente, ya estabas, enamorados y ya. Esposos ya. Y esposos ya. A ver, ahora lo conoces. Salen, pero nada más. Luego es un casi algo, luego es un algo, pero no es tu flaco. Y luego hay otro nivel más. Eso es alir, oye. Pero hay gente que ni siquiera estás seguro, ni siquiera sabes qué es casi algo, ni siquiera sabes qué es ese algo. ¿Qué es ese algo? A ver, a ver. Si son casi algo, ¿algo qué? Son casi novios, casi salientes, casi amigos, casi deudores, casi vecinos. Casi, casi qué? Ah, este piso. Casi algo. ¿Algo? O sea, por favor, valórate. No, no, tranquilo, ¿qué te pasa? Pero sobre todo, si vas a hacer casi algo, y casi no es nada, relájate, pey, no celes tampoco, porque ¿cómo vas a celar a tu casi algo? Estás celándola. Es más, ni siquiera te cel ahorita, te guarda las celadas, Raúl. Una vez que estemos, está la que le voy a decir. Toda la que le voy a decir. Guarda. Una vez que estemos. ¿Cuándo? Cuando seamos casi, casi celos, le voy a decir. No. Casi celos voy a guardarme, está juego. Mándame tu ubicación, mándame ahorita tu ubicación en tiempo real y una foto tuya con el periódico de hoy día. Sí, 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 no, 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 para creerte que eres tú, para creerte que estás bien, que estás sano. Porque me preocupo, mándame ubicación, ¿dónde estás? Ahora hay GPS, ¿ah? Ahora no tienes que mandar ubicación, sino das un permiso y estás conectado siempre. Siempre te pueden ver dónde estás, dónde te muestras. Es la de Diego. Es la de Diego. Bueno, puede servir para estar seguro, pero si estás con una celosa o un celose, puede ser un dolor de cabeza. Hay otras personas que usan a los hijos para cubrir sus celos. Manda al hijo con la hijita ahí, criando una celosita desde niña, caramba. Ahí vas con tu papá. Fíjate bien qué hace tu papá, me cuenta que le hace, me avisa, me cuidas a tu papá, cuídame, cuídame ya. Y la niña ya va creciendo así, ya se cae. No. Dices, ¿cómo vas a decirle que no te celo? Si es tu hijita. Igual le dices. Ay, no. Perdón, perdón. Hay quienes celan a tu mamá. No, ya no. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a celebrar a mi mamá, a mi papá? No, es que, ¿por qué si la abrazas, pedi? Si les compras su torta, todo, que es su cumpleaños, ¿qué? Es mi mamá hoy, me ha dado la vida, no estaría casi que ella. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Y cel a tu viejita, fuera, fuera, la basura, 0, 90. La que no quiere que tengas vida, que salga al trabajo y llegues a tu casa. Te bañes, le pones ahí la cámara cuando te bañes y le pones la cámara cuando duermes. Ay, no, 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 otra misión. Y hay gente que dice, bueno, si ya me están celando, lo monetizaré. Esa gente que está en TikTok. ¿Tú crees que no, que es eso? No, no es un negocio. Es un celoso que lo tiene así y ya de paso los hace trabajar. Que ese sea tu trabajo, pues de paso te veo. Claro, no. Si quiere que sepa dónde está, que no salga. No, que una amiga me invitó a comer. ¿Cuál amiga? ¿Iban a ir hombres o qué? ¿Y qué? ¿Y ella no tiene qué? ¿Cromosomas de hombres acaso? Sí, como todo. Ah, ahí está, ahí está. ¿Por qué quieres salir con un hombre? No, no. No, es mi amiga. ¿Y tiene cromosomas? Ya bueno, ¿su papá qué es? Ah, algo de su papá tiene. No, ya. No, imagínate. No puedo salir con mi amiga, no puedo ir a cortarme las uñas, no puedo ir a fiesta, ya no puedo ir a despedirme soltero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la persona que eras antes de ser otra persona enferma? Cuando salías a fiestas, ibas con tus amigos, no te importaba. ¿Qué haces atrapada ahí? Muchachos, todos sentimos celos, pero los celos no nos deben llevar a ser estupideces. Por favor. Hay gente que tiene celos a la máquina, ¿no? ¿Por qué te habla así Alexa? ¿Qué confianza son esas? ¿Qué bla, bla, bla? Para eso yo uso Siri. Que Siri es bien atorrante. Por favor, una prueba, por favor. Oye Siri, te quiero mucho. ¿Qué ternura? Oye Siri, yo te quiero mucho. ¿Tú me quieres? Tienes toda mi admiración. Sí, pero ¿me quieres? Oye Siri, pero ¿me quieres o no me quieres? Ya vas a todo. Pero ni siquiera me responde. Este sistema operativo sí le gustará a tu flaca. Claro que sí. En cambio mira a la Alexa como de puta. Alexa, ¿tú me quieres? No sé si esto sea amor, pero cada vez que escucho tu voz, a mis circuitos positrónicos se le sube la temperatura. Es bien perra la Alexa. Es bien puta la Alexa. Le preguntaba si me quiere y dice no, que me hierve la sangre. Celoso de un aparato. Como hay hombres también que se ponen celoso del vibrador. ¡Qué barbaridad, señor! Es un juguetito, es un complemento. No te puedes poner celoso de unas esposas. No te puedes poner celoso de un vibrador. De unas correas, ni de vela caliente, ni de látios, ni de la prefuga. Nadie se puede poner celoso de un pepino de este tamaño. O sea, no te vas a poner celoso de esa cosa, por favor. Todos jugamos en el mismo equipo. Cuidado, amigos, si estás con un celoso, celosa o celose. Y te escribe una persona guapa y de la nada te hace el habla. Ok, soy bien guapo, ¿qué ha pasado? Oye, me gusta montar tus fotos, que se llama cuando te veo. Oye, de la nada. Cuidado, ¿por qué puede ser? Le intoxiqué. Le intoxiqué que se ha inventado su cuenta porque a ese nivel lo ha llevado sus celos. ¿Te has puesto que si me inventas un...? Claro, pero si me pones una foto de una modelo, lo dudo. No, mentira, mentira. O sea, no digo que se ha quedado a hablar, pero ¿qué? ¿Quién eres? Por lo menos me pregunto, ¿no? No, ya la cagué. Pero tampoco juegues así con el arma de las personas. O sea, imagínate una persona promedio y le escribes a una persona despampanante y tú dices, por lo menos da curiosidad. No puedes decirle hola, hola, con interrogación y ya la cagué ya. No juegues así, pero al menos espera que caiga bien en la trampa, al menos. Por lo menos. Se ha cagado, cagame bien. ¿Con quién viniste aquí antes? ¿Por qué se te conecta el wifi del teléfono al toque? Nada más. Tenía una vida antes que tupe, tenía una vida antes que ¿qué quieres que haga? Veníamos este teléfono al casero, atienden bien, sé que es salubre. Vamos a comer al mismo restaurante. ¿Por qué venimos al mismo restaurante? Porque me gusta el restaurante. ¿Por qué te han puesto a pensar que de repente esto no significa nada más que un restaurante? No lo digo. Me gusta el helado. Me gusta el helado, nada más. Si vendiera en otro restaurante, me iría a otro restaurante. Fue un Kentucky, no te traigo tampoco el mismo. Pero no. Qué mal, también me he visto como ella. Señorita, la cuenta. Perdón. Señorita, la puta madre, la cuenta. Ay, así me gusta. Celarte con tu mejor amigo. Yo entiendo, yo entiendo que algunos amigos pues son más cariñosos que otros. No, normal, así nos tratamos, somos amigos. Yo entiendo que puede dar celos, pero conversa, no reñees porque vas a perder. Es el mejor amigo. Al final, tú eres el pasajero, él no. ¿Cuál? La mayoría de las veces. Y si van a compartir la vida juntos, es mejor que te lleven bien de una vez con esa persona. O no se lleven, pero no se lleven mal. Así que ya sabes, mucho cuidado con los celos, mucho cuidado con estar soportando actitudes que de repente no son buenas para ti. Piénsalo bien. ¿Te gusta dónde estás? ¿Quieres estar ahí? ¿Te gusta vivir así? ¿O te entregas a la putería y a la mierda? No, no, no. Pero la gente se divide acá en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Comenta, comparte y suscríbete que es totalmente gratis. Y nos ayudas un montón a figurar. Suscríbete si estás viendo y no te has suscrito. Estás atorrante. No, que estoy en camino, Toby. Loguéate, pel, loguéate al menos para que me cuente la vista. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Ah, también tenemos premium, por si acaso, con shows particulares. Tienen sus, no sé, todos los beneficios que tienen. Tienen videos extras. Además, salen acá. Y muchas cosas más. Nos vemos en un próximo video. Adiós. No, perdón, perdón. Una. No puedo. No. Dale con la cámara y gira. Y ahora sí. Ya, si déjala, pues enfócate. Sí, 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 sí. Claro, Diego. Sí, claro. No, pero ese ya es de loca, ya. Sí, ese ya no es de celo. ¿Quién te está celando? ¿Ves? No. Ay, es. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya. Ay, que así somos en el norte. Hay gente que sí. Hay gente que sí. No, Frank, date cuenta. No, ¿qué más? Volvemos a la parada de Dios. Celarte con lugares. No, no. No, no.